Tres puntos muy importantes que nos sirven para seguir mirando el objetivo, que el partido es importante, que los tres puntos son importantes también por la afición, por la rivalidad, todo eso está bien, pero lo verdaderamente importante es que nosotros tenemos un objetivo a seguir y ese objetivo a seguir, sumando hoy tres puntos estamos enormemente contentos. Perfectamente, así es, estos partidos cuesta mucho ganarlos porque estos partidos son complicados, de mucho nervio, pero yo creo que el equipo ha sabido luchar, ha sabido que estos partidos hay que ganarlos no solo técnicamente, sino también a base de lucha, a base de trabajo, a base de coraje y eso es lo que se ha hecho hoy y la verdad es que me acuerdo de mucha gente hoy. Me acuerdo de Roberto Alec, que era el primero que me llamaba en las victorias y cómo no, nos acordamos de Reyes, un jugador que sabía jugar estos derbis y que lógicamente hoy tenemos que tener un recuerdo para él. Nosotros tenemos claro que hay que salir a ganar, sea donde sea, tenemos un objetivo, repito, en mente y no podemos bajar la guardia en ningún momento, tenemos que ganar aquí, tenemos que ganar en Valladolid, tenemos que ganar en todas partes, no hay otra. Nosotros, ya he dicho varias veces que hemos hecho un esfuerzo importante, que tenemos una línea clara del objetivo que tenemos y aquí lo digo ahora y lo seguiré diciendo, aquí el fracaso está prohibido, en este club el fracaso está prohibido. La afición hoy ha estado de 10 de nuevo, se ha escuchado enormemente apoyando y animando al equipo, haciéndolo saber que están ahí, que están apoyando. Yo creo que también la afición ha disfrutado de esta victoria, los jugadores ahora han salido además a agradecérselo y es una noche feliz, como no puede ser de otra forma.